Hola, soy Agustín Suñillo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido abandonado? ¿Has tenido algún momento en el cual volteas a los lados y no encuentras a nadie? Solo estás tú mismo, ya grande, ya casado, ya con hijos. ¿Recuerdas? Una situación en la cual ya no tenía yo trabajo, ya no tenía yo negocios, etc. Estaba en bancarrota, las tarjetas estaban hasta el tope. Entonces llegó un momento en que me sentí muy deprimido. Tan deprimido, tan deprimido que ya nada más me la pasaba comiendo y acostado. Ya no sabía qué hacer. Habían pasado seis meses, seis meses en el que yo ya no generaba ingresos, ya no estaba trabajando. Mis hijos estaban estudiando, ya no tenían para pagar los estudios, las tarjetas o los abogados nos hablaban, etc. De hecho, una vez hasta mi suegra nos llevó, varias veces yo creo nos llevó a despensa para sobrevivir. Yo en ese tiempo yo me sentía como embrujado. Yo decía que tal vez alguien me estaba embrujando, que tal vez alguien no quería que yo progresara o que yo saliera adelante. Entonces, las soluciones que yo buscaba en ese tiempo era, no sé, sacarme la lotería, algo así, algo rápido, algo que me sacara rápido. En fin, las cosas no fueron así. Entonces, lo que pasó fue que en ese tiempo reaccioné, dije, bueno, ¿qué va a pasar? ¿qué tengo que hacer? O sea, ya estuvo suave, o sea, ya basta, ya basta de sentir lástima, ya basta de sentir, tengo que hacer algo. Entonces, empecé a buscar en internet y encontré que había un coach en Argentina, una mujer. Entonces, yo le mandé un correo diciéndole que necesitaba de su ayuda porque estaba en bancarrota, que si me podría dar algún consejo. Pero dentro del correo yo le narraba otra historia. Yo le narraba la historia, le decía, mire, necesito un consejo, necesito la ayuda, necesito que alguien me saque de este puesto, como en aquella ocasión cuando yo era niño. Sí, una ocasión en la que yo tenía, yo creo, ocho o nueve años, en las cuales, después de llegar de la escuela, junto con mis amigos, nos íbamos al río a jugar, nos íbamos al río a jugar y nos metíamos al agua. Pero en una de esas ocasiones, al estar jugando en el agua, recuerdo que era, le decíamos el boto, o sea, te la pego y tú la traes, ¿no? Entonces, me la pegan, yo la traigo y en eso voy siguiendo a un compañero. Y estiro la mano para alcanzarlo, pero él se hace para atrás y empieza a nadar. Entonces, yo quiero alcanzarlo, pero, sorpresa, yo no sabía nadar. Entonces, llega un punto en el que me sumerjo y me asusto, o sea, me preocupo. Yo pienso muchas cosas en ese momento, pienso en mi mamá, pienso en las ambulancias que iban a llegar, yo pensaba hasta en el velorio. Y dice, no, 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 no puede ser. Entonces, yo cuando llegaba a fondo, me impulsaba y salía. Y en el salir, agarro a alguien. Para ese entonces, mis amigos se habían ido a la orilla, asustados de verme que me estaba ahogando. Entonces, otra vez bajaba, luego subía otra vez, me impulsaba y en esa agarraba aire. En una de esas ocasiones, yo me di cuenta que había una rama abajo donde ellos estaban y les decía, aviénteme la rama. En ese momento, ellos agarran la rama, la ponen frente a mí, yo la pesco y me empiezo a salir. La de la que me libré, ¿no? Me salvé. Entonces, yo le platicaba esta historia a este coach en Argentina. Y su respuesta fue la siguiente. Me dice, Agustín, si esa vez no te ahogaste en el río, mucho menos te ahogarás hoy en ese vaso de agua que describes. En ese momento, yo sentí que tenía razón. Yo sentí una fuerza interior. Yo me decía, sí, cierto, o sea, ¿por qué busco que los demás quieran ayudarme? ¿Por qué busco las soluciones afuera? Cuando yo las puedo sacar, yo puedo salir adelante. Entonces, decía ahí en ese momento, ya basta, ya basta. Ya basta de sentir lástima. Ya basta de pensar que los demás me quieran hacer daño. Ya basta de pensar negativamente. Vamos a ser positivos, a buscar trabajo, a buscar opciones que me garanticen buscar trabajo. Eso me ayudó en esa ocasión. La salida de adelante. Y fue también cuando dije, en momentos difíciles, o en retos o dificultades, en esos momentos es cuando uno encuentra el poder, el poder interior. Pero, bueno, ya basta de hablar de mis desafíos, o de mis retos, o de mis dificultades. Quiero preguntarte a ti, hoy en día, ¿cuál es tu reto? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Ya lo tienes? Bueno, quiero darte cuatro pasos que te ayudarán a conseguir tu meta, o salir de esa dificultad, o de ese posto en el que te encuentras. El primer paso para salir, o para alcanzar una meta, es visualízala. Visualiza la meta como si ya la alcanzaste. Visualízate alcanzando la meta. Visualiza los beneficios que obtienes al estar logrando esa meta. Visualízate ganador. Visualiza qué te dice la gente. Qué te dice. Cómo te sientes. Cómo estarías en ese lugar. Ese es el primer paso. El segundo paso es tomar acción. Tomar acción es el primer paso que hay que dar rumbo a esa meta. Sin embargo, si en esos momentos aún tienes miedo, o duda de empezar esa trayectoria que te lleva a la meta, lo que tienes que hacer es recordar. Así, así como yo recuerdo esas ocasiones, tú también puedes recordar momentos difíciles que superaste, retos que alcanzaste. No sé, te graduaste de la universidad, conseguiste un trabajo, un proyecto. Todo ese momento, todo ese momento, recuérdalos en ese instante y diga, esos retos tan grandes, también pensaba que no los iba a lograr o que no los iba a alcanzar. Y lo logré. Entonces, eso también te va a dar la fuerza, te va a dar el ímpetu para alcanzar tu meta. Más sin embargo, al caminar en tu meta, llega un momento en que caes en un pozo, en el que sientes que no puedes, en el que te sientes solo, en el que te sientes abandonado, en que nadie te puede ayudar. Ahora, el siguiente paso es lo siguiente. Si estás en el fondo, da gracias. ¿Por qué? Porque estando en el fondo, ya no hay nada más abajo. Es lo último. Por eso tienes que dar gracias y voltear hacia arriba. Es la única opción que te queda, voltear hacia arriba para salir adelante, para buscar, escalar ese pozo. ¿Ok? Pero en ese pozo, ¿qué se vale? Se vale como cuando muere alguien. Se vale llorar. Se vale decir, la meta fue demasiado para mí, ese proyecto fue para mí, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso negativo se vale. Hazlo, hazlo, desahógate, sácalo. Pero una vez desahogado, el siguiente paso es a lo que yo llamo declarar basta ya. Tienes que declarar basta ya, con mucho coraje, basta ya de sentirme menos. Basta ya de que los demás definan lo que es para mí mejor, basta ya de no esforzarme, basta ya de sentir lástima por mí, basta ya. Eso te va a ayudar y te va a dar la energía para salir y escalar ese pozo. Esa energía te sacará de la oscuridad del infierno para que avances a ver la luz y alcanzar la gloria. Bueno, espero que estos pasos y esta plática sea de gran ayuda y puedas tú muy pronto descubrir tu poder. Gracias. 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 Gracias.